Mi compa David de Guamuchil Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que cante canciones Que se unaran fiestas la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Jodele viejón Lo único que quiero es que allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Lo único que quiero es que no me muera